Pony Life es una multinacional que fue fundada en México y es una compañía presente en este momento en 21 países. Estamos dentro de la industria de la venta directa y el mercado en red, ocupando orgullosamente el puesto número 25 entre las más de 60.000 empresas en este ramo. Es impresionante. Puesto número 25 a nivel mundial en ventas, en crecimiento de ventas y en ventas globales. El año pasado fue un año muy positivo para nosotros, a pesar de que fue muy negativo para muchas industrias. En la industria nuestra, el año pasado tuvimos un crecimiento del más del 43%, que esto es bien interesante, una compañía de 30 años de haber sido fundada. Entonces, bueno, esto es lo que les decía ahorita. Vamos a ganar de acuerdo a nuestras ventas, del 20 al 40% de todo lo que vendamos y vamos a construir una estabilidad financiera construyendo un equipo que te genere regalías quincenales. Esto es valiosísimo. Vas a poder cobrar una regalía de toda la facturación y todo el volumen de tu equipo a nivel mundial. Esto lo vamos a entender mejor. Bueno, ¿cuál es la historia de la compañía? Nuestra empresa fue fundada en el año 91. La fundó un visionario, Jorge Vergara Madrigal. Y hoy la compañía la dirige su hijo, Amaury Vergara. Hoy esta empresa, Jorge Vergara la fundó, pues obviamente muy pequeña, tres empleados, un solo producto, seis distribuidores independientes en México, sin fábricas. Actualmente esta compañía está en 21 países, somos más de 7 millones de personas distribuyendo la marca a nivel mundial. Un staff de más de 3 mil empleados, más de 280 productos, más de 180 almacenes y contamos con dos plantas de producción. Una de ellas es la planta más grande del mundo de complementos nutricionales, que está ubicada en México. Y desde México, pues se atiende todo el mercado internacional, pero también otra planta, orgullosamente aquí en nuestro país, en Colombia, aquí en Caloto. Desde aquí se exporta a todo Suramérica. Y bueno, la empresa te lleva con todo pago a visitar las instalaciones en México, la Casa Matriz, dos veces al año. Ahorita en septiembre vamos a ir a un grupo de personas y varios de ustedes van a poder estar allí. Si cumplen una meta, cumplen una meta, pues vamos a ir con México, ir a México con todo pago. ¿A quién le gustaría viajar a México con todo pago? Levante su mano frente a la cámara. Bien, todos los años la compañía nos da una serie de viajes, algunos son de capacitación, otros son de paseo completamente. Pero ahorita vamos a ver esto. Entonces, uno de los incentivos que vamos a tener es los viajes por cumplir metas. Bien. Bueno, en cuanto a la infraestructura física, tenemos toda una red de almacenes. Como les decía, más de 180 almacenes a nivel mundial. Y una infraestructura digital con una plataforma de compra y venta en línea. Es decir, hoy con el comercio electrónico los clientes no tienen horario de compra. O sea, seguramente muchos de ustedes han comprado un tiquete o algo por internet a cualquier hora. 11 de la noche, 2 de la mañana, no sé. O sea, hoy el consumidor no tiene horario de compra. Por eso es tan importante tener presencia en internet, en redes y tener la posibilidad de tener una tienda virtual. La compañía te da tu plataforma para que tú vendas a nivel mundial y registres tus clientes. Los clientes compren directamente en la plataforma y tú cobres tu comisión de un 20 a un 40%. Esto lo vamos a explicar a detalle más adelante. Bueno, vamos a entrar en cuanto al portafolio. Dos líneas, una nutricional y la otra de belleza. Quiero que pienses en cuántos productos de belleza utilizas actualmente. Cosméticos. Desde champú, acondicionador, productos capilares, productos para el rostro, para el cuerpo general y maquillaje. O sea, la industria cosmética es una industria que mueve mucho dinero en todos nuestros países. Tan solo una cifra en Colombia. En el 2019 se vendieron más de 3.500 millones de dólares en cosméticos en Colombia. Y bueno, en cuanto a la línea nutricional, hoy más que nunca es un mercado que está ganando terreno porque pues hoy somos más conscientes de que tenemos que cuidar nuestra salud. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es establecer prioridades y es prioritario tener, estar bien de salud, alimentarse bien, nutrirse. Y bueno, estos son dos portafolios que no pasan de moda y que están presentes en nuestra canasta familiar. Y bueno, en cuanto a las certificaciones, 30 años no están detrás de la puerta. Son 30 años creciendo, funcionando, dando resultados. Y pues gracias a eso una serie de certificaciones que se han ido ganando, como la FSC 22.000, que es una certificación de completa inocuidad a nivel mundial. Y obviamente el INVIMA en Colombia, pues con todos sus certificados y registros sanitarios en cada producto. La FDA en Estados Unidos, que es la entidad, las entidades más importantes a nivel mundial que regulan la parte alimentaria. Y la industria alimenticia general. Ok. Y una tecnología. Somos nutrición con tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Vitaminas hay muchas en el mercado. ¿Sí? ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué Omnilife? Primero, ahorita van a ver sus presentaciones. Pero segundo, son nutrientes con una tecnología que se llama micialización. Esta tecnología permite que el cuerpo absorba rápidamente las vitaminas. Yo creo que hoy todo el mundo sabe que debemos consumir vitaminas. Hace 10 años, de pronto, no había tanta conciencia en esto. Pero hoy la gente y todo el público en general sabe que necesitamos complementar la alimentación. Lo que comemos a diario no está alcanzando a nutrirnos. Por eso vimos, o la gente mantiene cansada, con sueño, pereza, depresión. O sea, muchos problemas que son del día a día, pero es por falta de nutrientes. Entonces, esta tecnología permite que el cuerpo absorba rápidamente las vitaminas. Y lo que no necesita el cuerpo, lo puede eliminar fácilmente. ¿Sí? Gracias a esta tecnología, nos llamamos un alimento universal. Es decir, cualquier persona puede consumir los productos sin ninguna contraindicación. Y algo muy importante, las presentaciones son presentaciones que estamos acostumbrados a consumir. Por ejemplo, cuando usted piensa en vitaminas, usted se imagina pastillas, por lo general. Pero ¿a quién le gusta tomar pastillas? Prácticamente nadie. Pero nos encanta tomar un café, un té, un jugo, un chocolate, una malteada. O sea, las bebidas hacen parte de nuestro consumo diario. Tú desayunaste hoy, seguramente bebiste algo en el desayuno, beberás algo a media mañana. En el almuerzo tomarás algo también y lo mismo en la tarde. Y en la noche, pues en tu cena, beberás algo también. Las bebidas hacen parte de nuestro consumo día a día. ¿Qué bebemos? Agua, gaseosas, café, jugos, en fin. ¿Qué hizo OmniLife? OmniLife cambió la forma en que tomamos vitaminas y en vez de que sean pastillas, son este tipo de productos. Entonces tú no tienes que cambiar el hábito, tú simplemente cambias la marca. Por ejemplo, el café. ¿Cuántas personas conocemos que toman café todos los días? OmniLife ha diseñado una serie de cafés, ¿sí? Son cafés hecho a base de café colombiano, grano colombiano, con nutrientes que regulan el metabolismo de las grasas. Es decir, te tomas este café y empiezas a bajar de tallas y de peso, a quemar grasa o a mantener tu peso si no necesitas adelgazar. ¿Sí? ¿Y eso por qué lo hace? Porque le aporta la cantidad de cromo y otros nutrientes que necesita tu organismo para regular el metabolismo de las grasas. ¿Bien? Tomando café. ¿Cuánta gente toma café? Que conozcas, ¿cuánta gente quiere adelgazar un café que adelgaza? Imagínate eso. Ahora bien, no a todo el mundo le gusta el café, pues también tenemos té, de limón, de maracuyá. Pues con el té y el café tenemos un producto espectacular para quemar grasa y bajar de tallas y de peso, que es uno de los grandes problemas de estos momentos, el sobrepeso. Otro gran problema es las defensas. Mucha gente necesita fortalecer sus defensas. Hoy más que nunca. O sea, es una realidad. ¿Sí? Tu sistema inmunológico está fortalecido, pues más herramientas tienes para combatir el virus que está atacando a todo el mundo. Entonces, esta línea de productos nos ayudan a fortalecer nuestras defensas. ¿Bien? Tenemos nuestro producto estrella que se llama el OVNI Plus, que es un nutriente que ayuda a que el sistema inmunológico responda mucho mejor. Otro producto clave es el uso, que es un nutriente que ayuda en la prevención y tratamiento de cáncer. Y este que es una mezcla de todas las vitaminas antioxidantes que podamos conocer, que se llama One C Mix y con un gran aporte de vitamina C. Es importantísimo cuando tú consumes este producto, vas notando cómo mejora muchísimos aspectos en tu organismo. Mejora la piel, el cabello, las uñas, pero sobre todo personas que sufren de problemas respiratorios, gripas continuas, alergias, cualquier problema con el sistema inmunológico y en la prevención del famoso virus también. Ahora, otro gran problema aquí que resolver es que mucha gente vive cansada, con sueño, con pereza, depresión, más en estos momentos de cambio. Entonces, esta línea de productos que tenemos aquí, el Biocross, el Actua, el Estar Bien, el Optimus, son nutrientes que ayudan a regular todo el sistema nervioso. Por ejemplo, el Biocross es un nutriente que mejora tus niveles de energía, te da mucha energía. El Estar Bien te baja los niveles de estrés, ansiedad y el Optimus mejora la concentración, la memoria, la capacidad de retentiva. Para personas que están estudiando, para personas que sufren de migrañas muy fuertes, este producto es fantástico, el Optimus. Entonces, así hay diferentes nutrientes. Otro nutriente como el FEM, que regula toda la parte hormonal en las mujeres. Cuando hay problemas de quistes o el periodo irregular con mucho cólico, este producto es fundamental para las mujeres, para regular todo el sistema hormonal en las mujeres. Personas que tienen problemas de azúcar, ya sea hipoglicemia o diabetes, este es un nutriente que ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Esta fibra nos ayuda a la parte digestiva, al colon, cuando hay problemas de estreñimiento, reflujo, gastritis. Esta es una gaseosita que se llama Egofrutas, que ayuda a limpiar y a depurar el hígado. Entonces, ustedes se van dando cuenta que son nutrientes en presentaciones que nos gusta consumir, pero con un impacto impresionante en la salud porque son megadosis de nutrientes. Con la tecnología de la micelización que permite que el cuerpo absorba lo que necesita y lo que no, lo elimine fácilmente. Bien, tenemos hasta una leche para bebés. Yo tengo una niña de dos años y medio y esta es la leche que ella consume. Y ha sido fantástico. Todos los bebés que consumen esta lechecita no tienen ningún problema digestivo, ni todos los problemas que dan normalmente las leches de fórmula. Bien. Y en cuanto a la línea cosmética, tenemos maquillaje, tenemos cuidado capilar, cuidado facial y cuidado corporal. Seitu Cosmética es nuestra marca de maquillaje y productos cosméticos. Seitu y Kenia Vergara y tenemos todas las líneas, por ejemplo, todo el maquillaje, toda la gama de maquillaje completamente hipoalergénico, sin químicos dañinos como los parabenos. Los parabenos son unos químicos que hacen muchísimo daño. Seitu no utiliza parabenos. Y Seitu Cosmética es una línea completamente libre de crueldad animal. Es una línea de alta gama, no testada en animales, libre de parabenos e hipoalergénica. Y con productos muy innovadores como, por ejemplo, la espuma facial. Esta espuma se vende muy bien en redes sociales. Es una espuma que tiene moringa y aloe vera y ayuda a limpiar manchas en la piel. Los sueros de hidratación profunda, espectaculares para problemas de líneas de expresión, entonces, con péptidos y ácido hialurónico y en fin. Y esto, pues, muy valioso para nosotros. Libres de crueldad animal, no son testados en animales. Libres de parabenos. Los parabenos son unos químicos que hacen mucho daño. Está comprobado que son causantes de diferentes tipos de cáncer. Y, bueno, completamente hipoalergénicos y con componentes botánicos. Además, es una línea de maquillaje a prueba de agua. Te maquillas, te metes al mar, a la piscina o vas al gimnasio y tu maquillaje está intacto. Y así es una cosmética que se vende impresionante. Y tú, te va a encantar tus clientas y tú van a estar muy contentas de distribuirse. Y tú, además, yo quiero que pienses algo. El consumo masivo es donde hay una gran oportunidad de negocio. ¿Cuántos años de tu vida llevas usando champú, acondicionador, desodorante, cremas para el cuerpo? ¿Cuántos años de tu vida llevas tomando café, agua, jugos, gaseosas? Entonces, tú vas a ganar por la venta directa, pero también vas a ganar una regalía por toda la red de distribución que construyas. Y esto se va a ir expandiendo en otros países y va a estar generando regalías de otros países. Es muy importante lo que vas a poder generar. Formas de ganar. Primero, la venta directa. Vas a poder registrar a tus clientes en una figura que se llama cliente admirable. Es decir, tú registras a un cliente en la plataforma y ese cliente ya va a tener un código para poder comprar directamente en la página o en los almacenes de la compañía. Va a poder comprar a precio público y OmniLife te va a depositar tu ganancia, que va de un 20% a un 40% de todo lo que consuma tu cliente. Te lo deposita en tu cuenta cada 15 días. ¿Bien? Entonces, pues es una gran ventaja porque tú vas a poder hacer ventas a distancia, vender en otras ciudades, en otros países. El cliente le compra directamente a OmniLife y tú recibes tu comisión en la quincena. Pero hay otra opción que te permite generar ingresos de manera inmediata. Es decir, no esperar hasta la quincena, sino que vendas hoy, ganaste hoy, cobraste hoy. Y es que le pides el producto directamente a la compañía, se lo entregas a tu cliente, tu cliente te paga a ti. ¿Bien? Teniendo el mismo margen de ganancia. Tiene las dos figuras para generar ingresos de manera inmediata a través de la venta directa. Vamos a ver un ejemplo. Si tú vendes dos cajas de Biocross. Biocross es uno de nuestros productos más vendidos. ¿Sí? Este producto. En Colombia se llama Biocross, en otros países se llama Magnus. Este producto aumenta tus niveles de energía de una manera impresionante. Esta energía te levanta el ánimo, te aporta el 490% de la vitamina C del día. Es asombroso, ¿sí? Entonces, es un verdadero nutriente maravilloso. Dos productos que vendas en el día, te estás ganando un millón ochocientos treinta mil pesos colombianos al mes. En otros países, entre 500 a 600 dólares. Un millón ochocientos treinta mil pesos mensuales desde tu casa, usando las redes sociales y aprovechando toda la logística de la compañía porque la empresa le lleva el producto directamente a tu cliente. ¿Qué tal? ¿Sí? Ahora bien, si tú vendes un paquete, un kit para las defensas, ¿sí? Para fortalecer el sistema inmunológico. OVNI Plus, OneC Mix, Probiotic, que es un nutriente fantástico también para el sistema digestivo, para las defensas. Con un paquete de estos que vendas cada dos días, por decir algo, ¿sí? O sea, cada, mejor dicho, quince paquetes al mes que vendas de esto, te estás ganando en Colombia dos millones ciento sesenta y cinco mil pesos mensuales, ¿sí? Con quince paquetes al mes. Tú desde Colombia puedes vender a otros países. Si vendes en Estados Unidos, estamos hablando de casi ochocientos dólares. Si vendes en España, estamos hablando de unos setecientos catorce euros. Si vendes en México, casi diez mil pesos mexicanos, ¿sí? Ya sea que vivas en esos países o que estés en Colombia y desde aquí vendas a esos países. Lo puedes hacer porque la compañía está establecida en cada país. La misma empresa le lleva el producto a tu cliente en el país que se encuentra. ¿Bien? Te dije que podías formar un equipo, ¿sí? Si tú quieres. Tú puedes dedicarte solo a la venta directa, pero también puedes formar una red de distribución. ¿Y qué pasa si tú formas un equipo con personas que quieren trabajar igual que tú? Familia, amigos, conocidos, qué sé yo. Gente que quiera generar o aumentar sus ingresos. Les vamos a enseñar a distribuir el producto. Les vamos a enseñar a que utilicen toda la plataforma. Puedan distribuir y vender en cada país donde está la compañía. Tú vendes quince paquetes al mes. Te estás ganando dos millones ciento sesenta y cinco mil pesos. Vamos a suponer que ellos venden un poco menos, por decir algo. Y están vendiendo seis paquetes, seis paquetes al mes. Seis al mes. Se están ganando ellos entre quinientos y seiscientos mil pesos, más o menos. Pero tú vas a estar cobrando, generando esto, cinco millones ochocientos treinta y un mil pesos, ¿sí? Con cuatro equipos, que formen cuatro equipos cada uno. Vas a estar generando unas comisiones de casi seis millones de pesos mensuales, más tus ventas de dos millones ciento sesenta y cinco mil. Estamos hablando de siete millones, casi ocho millones de pesos mensuales en Colombia, ¿sí? Y, bueno, en Estados Unidos, dos mil quinientos dólares. En Europa, dos mil euros. ¿Qué pasa si tú te enfocas en tres productos de la línea de belleza? La espuma limpiadora facial, que, como te digo, es un hit en ventas en redes sociales. El polvo compacto, la base líquida. Que se vende muy bien este kit básico de maquillaje. Con veinte paquetes que vendas en el mes, te estás ganando millón quinientos ochenta y tres mil pesos colombianos. Y tu equipo haciendo lo mismo, estás cobrando aparte tres millones ochocientos cuarenta mil. Estos son ganancias aparte de tus ventas. Si estás teniendo equipo en Europa, en Estados Unidos o en México, pues estas son las cifras que vas a estar ganando en cada uno de esos países. ¿Sí? Hemos seleccionado estos tres países, pero, como te digo, hay veintiún países. Ahorita vamos a verlos todos. Un kit capilar que tú vendas al día. Un millón doscientos setenta y tres mil pesos colombianos al mes. Más tres millones trescientos mil pesos colombianos por el volumen de tu equipo que esté haciendo lo mismo. Estamos hablando de unos cuatro millones y medio de pesos colombianos que, créeme, que es mucho más de lo que el mercado laboral actual está ofreciendo. Entonces, pues algo importante. Es una actividad independiente, pero no tienes límite de ganancia. Puedes generar ingresos lo que tú te propongas. Entonces, esta oportunidad es muy importante para personas que tienen esa mentalidad. Una mentalidad de, a mí no me pongas límite. Dime cuánto puedo generar y yo lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, aquí hay una herramienta muy grande. Además, un mega negocio con estos productos porque son productos que todos necesitamos y que consumimos a diario. Bueno, aquí están los diferentes países donde puedes generar ingresos, donde puedes trabajar, puedes armar equipos, puedes formar red, puedes tener clientes en cada uno de estos países. Y en este momento yo quiero invitarte a que pienses a quién conoces en España, Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, Perú, Chile, en fin. ¿A quién conoces? No, que tengo un primo por allá lejano que se fue a vivir a España. Contáctalo, contémosle esta propuesta. O querrá el producto porque está muy cansado, estresado, o necesita fortalecer sus defensas. O querrá generar un ingreso extra, o de pronto se quedó sin trabajo en la crisis más grande del mundo a nivel laboral que hay. Más de 300 millones de empleos se han perdido en esta pandemia. Entonces, bueno, además, tenemos algo que son los bonos en efectivo. ¿Qué es esto? Esto es un dinero extra, aparte de tus ventas y aparte del volumen de tu equipo. Estos son bonos por alcanzar metas. Por cumplir unas metas, te vas ganando unos bonos extras. Esto a mí, para mí fue fenomenal porque cuando yo entré a esta compañía estaba súper endeudado, tenía un montón de problemas. Económicos, tenía un montón de problemas de... Estaba en la universidad, en fin. Entonces, resulta que con esta herramienta de los bonos pude generar ingresos inmediatamente. Entonces, bien, tenemos un primer bono de 300 mil pesos. Este bono es un bono de 100 dólares para las personas que están iniciando. Es un bono que sirve muchísimo iniciando, 300 mil pesos extras. Y otro bono de 2 millones 300 mil pesos el primer mes. Recuerdo cuando inicié, yo me gané este bono, que es el bono de Novato. Y, bueno, fue fantástico. Luego, otro bono de 1.700.000 y otro bono de 1.650.000. Estos cuatro bonos te los puedes ganar en tus primeros dos o tres meses. ¿Sí? Hablando de... Cuatro, cinco... Como seis millones de pesos casi. Y este otro bono te lo puedes ganar después, las veces que quieras, de 1.650.000 o 500 dólares. Y este otro bono es de 8.250.000 pesos o 2.500 dólares. En tus primeros tres meses, como te decía, casi 6 millones de pesos en bonos. Más un viaje que te puedes ganar a la compañía, a México. ¿Sí? Vamos a ver dos jóvenes que han logrado estos incentivos en pocos meses. Presten atención. Hola, ¿cómo están? Para nosotros es un gusto poder saludarlos. Mi nombre es Llorismar Alvarado. Hago el negocio con mi esposo, Rafael Rodríguez, desde octubre. Para nosotros ha sido una súper experiencia y hemos crecido muchísimo. Así es, gracias a Dios hemos crecido tanto que hemos ganado una cantidad de incentivos impresionantes que nos tienen muy motivados y muy felices, tanto a nosotros como a nuestro equipo. Ganamos el incentivo de Bronze Supreme, el incentivo Avance, el incentivo Novato, el primer lugar también del incentivo Emprende más el viaje a México. Ganamos dos incentivos de avance superior y, por si fuera poco, ganamos el incentivo de oro de producción, de oro premier, de las extravaganas del mes de febrero. Y estamos súper contentos de poder celebrarlo y de poder ser motivación para todo nuestro equipo y para toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias a Unilife por ser una empresa grandísima e impresionante, por abrirnos las puertas y por permitirnos crecer y cumplir nuestros sueños. Genial. Bueno, ahí vieron este par de jóvenes, esta pareja de jóvenes que lograron estos incentivos empezando. Y bueno, les comenté de los viajes. Tengo la posibilidad de generar diferentes viajes con la compañía. La empresa nos ha llevado, por ejemplo, nos llevó... Estos son los viajes que da la empresa todos los años de premio. Un premio por alcanzar metas, por ser constante. El año pasado fue un viaje a París, que todavía no lo hemos podido hacer por obvias razones. El viaje anterior fue un viaje a Israel, a Tierra Santa. El anterior fue a Dubái. El anterior fue a Hong Kong, Vietnam, Singapur. Y el anterior fue a Mónaco. Y así sucesivamente han sido unos viajes increíbles. Viajes de ensueño, viajes que tú dices, ¿cuándo voy a poderme pagar un viaje de estos? Imagínate ir a Dubái por cumplir una meta. De hecho, este año estamos calificando también para irnos a Dubái con todo pago. Y la compañía abrió un campo de meses. O sea, es decir, toda la gente nueva que entró desde noviembre hasta el mes pasado tiene la posibilidad de ganarse ese viaje a Dubái también. Bien. Ustedes que van a ingresar este mes, pues van a poderse ganar el próximo viaje que lo van a lanzar dentro de poco. Bien. Bueno, estos son viajes espectaculares. Si este año es a Dubái, imagínense el próximo, ¿a dónde se será? Bien. Bueno. Y quiero contarles un poquito de mi historia. Yo no entré a esta empresa por viajes. Yo entré porque necesitaba urgente ganar dinero. Estaba en la universidad. Y con este negocio pagué mi carrera. Me gradué de ingeniero y tomé la decisión de dedicarme 100% a Dubái. Junto con mi esposa. Hemos construido una organización muy bonita. Tenemos muchas personas en el equipo mejorando su calidad de vida, ganando muy buen dinero, cumpliendo sueños. Y esto nos ha permitido tener también la posibilidad de cumplir sueños, tener una estabilidad económica, poder viajar por el mundo, poder cumplir muchos sueños. De antes no poder pagar ni siquiera la universidad, hoy ya hemos podido lograr todo lo que sueña una persona en esta vida, ¿no? Comprar su casa, viajar, ayudar a su familia. Y eso lo hemos podido hacer a través de esta herramienta que estás conociendo el día de hoy. Así que ahorita vamos a ver un poco de cifras, números. Tú estás aquí, vas invitando personas que quieran conocer la propuesta. Eso se llama formar un equipo, una red. Por todo el producto que ellos consuman o vendan, te van a pagar 10% de por vida. Por los primeros tres meses te dan otro 10%. Estamos hablando de un 20%. Yo quiero que te imagines 20% de facturación de tu equipo. Aparte de tus ventas. Si alguno de ustedes ha trabajado en el área comercial, seguramente lo han hecho. Imagínate que te den el 20% de la facturación del equipo que lideras. Eso es muy, muy buen ingreso. O sea, si tú tienes un grupo que factura 10 millones de pesos en el mes, son 2 millones aparte para ti, sin cortarles, sin tocar las comisiones de tu equipo. Eso es del costo del producto. ¿Bien? Es impresionante. Ahora, tú no vas a ganar dinero por inscribir gente. Hay sistemas por ahí disfrazados de multinivel, que son sistemas piramiales. Ustedes ya conocen esa historia. Esto es un sistema que tiene 30 años funcionando en todos los países. Y es un sistema de distribución. En vez de estar en góndolas, en supermercados, se distribuye persona a persona. En vez de salir en televisión, hacemos una publicidad boca a boca, boca a oído. Y, pues, las comisiones y todo el dinero que sería en marketing tradicional es lo que nos reparten a nosotros. ¿Sí? Entonces, es un gran porcentaje de ingresos. Hasta el 70% de toda la facturación Omilive la reparte entre toda la fuerza de distribución que somos nosotros. ¿Qué va a pasar? Ellos van a su vez a formar sus equipos. Algunos, otros no. No importa. Pero por todas las personas que ingresan en tu segundo nivel, por todo el producto que ellos consumen o venden, te van a pagar 13%. Quiero que comprendas esto. Algunos venderán, otros solo consumirán productos, otros seguramente no harán nada. Pero te van a pagar 13% por todo el café, el agua, el champú, el acondicionador, el té, el té, las malpiadas, el maquillaje, que se apliquen, utilicen y vendan todo este grupo de personas. 13% aparte del 20% que ya te estás ganando del primer nivel. Aparte del 40% que te ganas por tus ventas y aparte de los bonos que te está dando la compañía. Por tu tercer nivel vas a ganar el 6% y del cuarto nivel al infinito de tu red vas a cobrar de un 2% a un 5%. Esto es un plan, esto está dentro del marco de algo que se llama plan de compensación. Este es el plan de compensación. Es algo que vas a leer, que vas a aprender, que vas a sacarle el máximo provecho porque son ocho fuentes de ingreso que te da este plan de compensación. Ahorita, de hecho, tú todos los meses vas a recibir un reporte, más o menos como este que te estoy mostrando. Mi primer reporte era menos de media página, era una persona y fue mi primera comisión que fueron 14 mil pesos colombianos. Muchos de mis amigos se burlaron, pero dije si me pagan 14 mil pesos algún día pagarán 14 millones. Lo único que hay que hacer es multiplicar eso, que más gente lo conozca, que más gente use el producto. Y así fue. En febrero del 2018 ya nuestras comisiones estaban en 12 millones 400 al mes. Este es el volumen que genera el grupo y estas son las comisiones. Estos que ven aquí son los diferentes conceptos que paga la compañía. Son hasta ocho conceptos que lo vamos a ver ahorita de una manera más clara. Y todos los meses te dice quién está en tu grupo, qué persona está comprando, en qué fecha compra, en qué ciudad, qué cantidad y cuánto te ganas de esa compra. ¿Vale? Es verdaderamente fantástico porque llegó fue una persona la primera en iniciar y luego esa le dijo a otro y decía a otro y decía a otro y decía a otro y yo le dije a más gente y mi esposa le dijo a más gente y miren todo lo que ha pasado. Esto se ha multiplicado por muchas, muchas ciudades de Colombia porque esto es un reporte solo de Colombia. Aparte recibimos de 16 países entonces pues es un reporte por cada país. ¿Bien? Esto fue febrero del 2018, un año y medio después, julio del 2020, lo que eran 300 millones de facturación ya fueron 1.154 millones en un solo mes, casi 1.155 millones. Por ende también pues las comisiones aumentan. Como te digo estos son los diferentes conceptos y esto es algo que te puede pasar a ti. Te vamos a enseñar cómo. ¿Sí? De eso se trata. Yo empecé igual que tú buscando una oportunidad. Dije, estoy hasta aquí estar endeudado, estoy hasta aquí estar pidiendo para una cosa. Es más, yo lo que hacía era destapar un hueco para tapar otro. No se conozcan esa historia. ¿Sí? Sacaba de una tarjeta para pagar otra, pedía prestado aquí para pagar el de acá y en fin. Y un día me cansé de eso y dije no, tiene que cambiar. Debo hacer cosas diferentes y bueno, llego a esta oportunidad, arranqué y bueno, la historia es otra. Esto es un resumen de ganancias donde te explica la compañía todos los conceptos que te pagan. Se le llama calculadora histórica. Es decir, lo que ganas en el mes. Esto que ves acá son como billeteras. ¿Sí? Esta es la calculadora de una persona que está en esta sala. y bueno, esto, como ves, son ocho conceptos y son ocho fuentes de ingresos que puede tener con la empresa. ¿Sí? La mayoría hemos sido educados, programados y formados para tener una fuente de ingresos llamada salario. Una. Aquí te estoy proponiendo ocho. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente hacer un clic, cambiar el paradigma, aprender a desarrollar esto e intentarlo. ¿Sí? Y hacerlo y hacer que funcione. Pero esto, esto que ves aquí te puede pasar a ti en un mes. Si hay alguien ganando lo que mucha gente gana en un año, en dos años, en cinco años, lo gana en un mes. ¿Por qué no aprender a hacer esto? ¿Por qué no aprender a hacerlo? No va a ser de la noche a la mañana, pero te va a pasar. Y lo más bonito es que es un modelo que es impresionante. Para que tú ganes tu gente también debe estar ganando. Entonces, es un gana-gana. Esto es lo que nos sucedió a mi esposa y a mí en unos, en los últimos años. ¿Sí? Mi primer, mi primer año habré ganado, no, no sé cuánto gané el primer año, pero fue muy inferior a esta cita. ¿Sí? En el 2017 estas fueron las ganancias en el año, en el 2018, en el 2019, y bueno, en el 2020, que fue un año tan fuerte para muchos, fue un año de verdad de mucha abundancia porque mucha gente conoció esta oportunidad y se dio valga la redundancia la oportunidad de realizarlo. ¿Sí? Bien, vamos a escuchar resultados de personas que están en la sala y que nos van a compartir qué les ha pasado porque es importante escucharlos porque ellos estuvieron así como ustedes escuchando esta propuesta con temor, con angustia, con ansiedad, pidiéndole a Dios una oportunidad y la tomaron. ¿Y qué les ha pasado? Pues ellos nos van a compartir. ¿Vale? Vamos con José Padilla. Activa tu audio, José. Hola, Leo, ¿cómo estás? Buenos días a todos, mucho gusto. Mi nombre es José Padilla, me encuentro en la ciudad de Cartagena. Conozco esta maravillosa oportunidad gracias a un súper resultado que tuvimos con nuestra hija Paula, le recuperamos un riñón, fuimos víctima de COVID, gracias a la nutrición que tenemos aquí en la compañía, pues pudimos solucionar ese problema. Hoy en día nuestra vida ha cambiado de forma, nuestros ingresos superan los dos millones y medio al mes trabajando desde casa, hemos ganado bonos por más de tres millones cien mil pesos y hemos conocido países como México, Bahamas, Panamá, nos ganamos el viaje del 2020 hacia París, hacia México y estamos calificando a Dubái. Eso nos tiene muy emocionados y es a lo que te invitamos. Muchas gracias. Genial, José, muchas gracias. Vamos con Cindy Juliet Bernal. Activa tu audio, Cindy. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cindy Juliet Bernal. Entré a esta maravillosa compañía para bajar de peso. Bajé de 84 kilos a 68 en este momento y oh sorpresa, debido a eso, empecé a vender muchos productos viendo que funcionaban realmente y los asesoré para que también pudieran bajar de peso. Primer mes me gané millón doscientos mil pesos, llevo siete meses en la compañía y he descubierto que esto es un estilo de vida, mi pasión y mi hobby se ha convertido porque genero ingresos y además me gusta. Entonces, bienvenidos a todos los que quieran aceptar esta oportunidad. Genial, Cindy. Muchísimas gracias. Vamos con Joana Rodríguez. Activa tu audio. Buenos días. Mi nombre es Joana Rodríguez. Soy desde Cali, Colombia. Bueno, conozco esta compañía porque era asmática dependiente de dos inhaladores y con estos productos puede corregir ese problema. Gracias a Dios. Ya hace más de 16 años no sé qué es una crisis de asma. Conozco ya México, viajamos con mi esposo y con mis hijas a la planta. Estuvimos allá celebrando los 15 años de mi hija mayor con todo pago con la compañía. Hoy soy mamá presente de cuatro niñas, trabajo desde mi casa con ellas y estoy generando más de cinco millones de pesos. Gracias. Genial, Joana. Muchas gracias. Vamos con Ligia Andrea Vélez. Activa tu audio. Hola, muy buenos días. Yo soy Ligia Andrea Vélez. Conocí esta oportunidad porque buscaba cien mil pesos extras a lo que mi propio restaurante no me generaba. Hoy en día me dedico cien por ciento a esta actividad. Tomando los productos bajé doce kilos. Lo que más me encanta es que no tienen efecto rebote. Yo no hago dietas, no hago ejercicio. Genero ingresos mayores a tres millones quinientos mil pesos. Estoy con mi hija todo el tiempo. Eso es algo que a mí me encanta, poder trabajar desde mi casa, hacer mis cuidados de casa, de hogar, de esposa y poder generar ingresos a través de las redes sociales me enamora. Trabajar el día a día, formar el futuro y conozco ya más de quince países junto a mi esposa, junto a mi hija y tengo la oportunidad de estar calificando, cumpliendo las metas nuevamente para regresar otra vez a Dubái. Un feliz día para todos y gracias. Genial. Muchas gracias, André. Vamos con Fanny Galvis. ¿Activa tu audio, Fanny? Buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Fanny Galvis. Yo estoy en la empresa porque inicié por salud. A mí me diagnosticaron un cáncer. Empecé a consumir los productos. Me sentí, sentí el resultado en mi parte digestiva y le doy gracias a Dios en esa oportunidad que me dieron. Tengo una excelente salud. No consumo medicamentos y hoy en día trabajo desde mi casa y estoy generando cinco millones de pesos y estoy calificando a Dubái. Gracias. Fantástico, Fanny. Muchísimas gracias. Y vamos con John Borges. Activa tu audio, John. Hola, muy buenos días a todos. Mucho gusto. Mi nombre es John Borges. Yo vivo en Galapa, Atlántico, Colombia. Te cuento que antes manejaba un motocarro. Allí descubrí que mi energía era 110, así con apagones, así. Tomando este producto que te dijo mi amigo Leo, Biocross, todos los días vivo mi vida a voltaje. Escucha bien, 220. Te cuento que he ganado bonos con la compañía. Además de eso, mi último mes con la compañía fue de millón novecientos. Pero eso no cabe ahí. Te cuento que estoy calificando a Dubái con todos los gastos pagos. Esa es la invitación. Gracias, Leo. Gracias, John. Muchas gracias. Vamos con Mario. Activa tu audio, Mario Uribe. Hola, buenos días, Leo. ¿Cómo estás? Saludos para todos. Mi nombre es Mario Uribe. Vivo en la ciudad de Santa Marta. También vivo emocionado y feliz gracias a Humilad y a los productos que solucioné problemas de ácido úrico, estreñimiento de un sobrepeso de 110 kilos. Ahorita en este momento estoy en 85. Por usar y compartir, generamos más de cuatro millones de pesos junto a mi esposa. Desarrollamos estas actividades de casa ahora con esto de la pandemia. También he conocido, fui a México en cinco ocasiones. También el año 2019 fuimos a Israel. Muchísimas gracias, Leo. Genial, Mario. Muchas gracias. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos los que compartieron su resultado. De verdad que es muy emocionante saber que una decisión que tú tomas va a mejorar tu vida, va a cambiar tu vida, pero con el tiempo te vas dando cuenta que también va impactando la vida de otros de manera indirecta. ¿Sí? Lo digo porque prácticamente todos los que hablaron pues hacen parte de la organización y por una decisión que se tomó en un momento esta persona le dijimos a una persona y esa le dijo a otra y esa a otra y esa a otra y esa a otra y ya escucharon algunos de los miles de resultados que hay en la organización y en toda la empresa de cambio de vida, ¿no? Porque es que si se dieron cuenta son cambios de vida, o sea, muchos estaban pasando por una crisis y por eso es que las crisis son tan importantes. Colombia está, estamos pasando por una crisis en Colombia, ustedes lo saben, pero lo bueno de esto es que esto trae cambios y esto trae mayores niveles de conciencia. Lo que tenemos que tener es aguante, visión, mentalidad positiva porque es muy importante nuestra mentalidad y sobre todo aportar nuestros dones y talentos para que más gente, o sea, para impactar la vida de más gente, ¿sí? Entonces, qué mejor vehículo que el que estamos conociendo el día de hoy. Bueno, ¿a quién le gustó esta propuesta? Levante la mano. Imagínate generar lo que tú desees, no lo que otro imponga, lo que tú necesites, lo que tú quieras. Segundo, ganar bonos adicionales para cubrir urgencias económicas, pagar deudas, lo que sea. Tercero, construir una estabilidad en el tiempo. Cuarto, ganarte viajes. O sea, que la compañía, tus vacaciones, no solamente es que te vayas 15 días y, no, vacaciones es a lugares del mundo espectaculares, pagos por la empresa por alcanzar metas. y quinto, esto no tiene precio, que tú manejes tu tiempo. ¿Sí? Entonces, pues, vamos a ver cómo iniciamos. ¿Vale? Resulta que, haciendo un resumen, pues, vamos a ganar dinero por la venta directa, vamos a formar una red o un equipo, nos van a pagar comisiones por toda la facturación de ese equipo y vamos a ganar incentivos adicionales por cumplir metas. ¿Bien? Vamos a buscar esto. Que cuides tu salud, que logres una libertad financiera, que tengas libertad de tiempo y construyas un patrimonio. ¿Por qué patrimonio? Porque tú vas a adquirir una membresía, ¿sí? Una afiliación, una inscripción, vas a adquirir unos derechos de distribución. Esos derechos van a estar representados en un código, en un contrato de distribución mercantil independiente. Ese código es tuyo. Puedes incluir un coempresario o una persona que trabaje contigo en el contrato, puede ser tu pareja y es la única persona que vas a poder llevar a los viajes cuando te los ganes doble. Te vas a poder ganar un viaje sencillo o doble o con hijos. Si te lo ganas doble, vas a poder llevar a la persona que tengas en el contrato. Además, ese contrato, pues tú lo vas a hacer, ese código vas a hacer que crezca, que crezca la producción de ese código y eso es lo que se constituye como un patrimonio porque el día que faltes, ese código, ese contrato lo heredan tus hijos son los herederos de ley. O sea, estás construyendo algo para toda tu vida. ¿Cómo iniciamos esta oportunidad? ¿Cómo iniciamos este negocio? Todos ustedes saben que montar un negocio, pues todos anhelamos tener un negocio propio, ¿no? ¿Quién ha soñado en su vida con tener su propio negocio? Lo antes humano, con tener su propio negocio. Fantástico, pero entonces la mayoría de personas tienen en su mente un negocio como que ir a alquilar un local y tener inventario y empleados y esperar que el cliente llegue amigos, esos son negocios del siglo pasado. Todavía los hay, claro, y los tiene que haber, pero hoy hay negocios del siglo XXI y los negocios del siglo XXI son negocios donde no hay, ¿cómo les digo? No atienden un mercado local, atienden un mercado global y lo puedes hacer donde tú estés, apalancándote en lo que cambió en los últimos años el mundo que fue el Internet, apoyándote en el Internet y utilizando el comercio electrónico. Entonces, hoy sabiendo todas las herramientas que hay en Internet, es imposible no tener un negocio que te genere ingresos por Internet. Así que, ¿cómo iniciamos OmniLife? ¿Cómo adquirimos la membresía de OmniLife? ¿Sí? Vamos a adquirir la membresía que cuesta en OmniLife en Colombia, tiene un costo de 101,500 pesos colombianos. ¿Vale? 101,500 pesos colombianos o en otros países el equivalente a unos 46 dólares. ¿Sí? ¿Qué voy a adquirir por esta inversión? Pues, mi negocio propio porque esto es tu propio negocio. Tú lo haces gracias a ti es que despega, gracias a ti es que crece, gracias a tu trabajo, a tu constancia, a tu enfoque, a tu disciplina. ¿Sí? De hecho, es la mejor experiencia para ser emprendedor. Iniciar un negocio de 101,500 pesos es el mejor arranque. Hay gente que se pone emprendedor y hace una inversión de 2, 3, 5 millones de pesos. Es un gran riesgo. Pero aquí no hay riesgo si en mil pesos los has gastado en una ida a cine. Bueno, es vitalicio porque este negocio es para toda la vida. La única forma de que pierdes tu código es que durante un año no lo uses para nada. O sea, por inactividad un año se pierde, se da de baja. O porque cometas algo fuera de la ética. Es heredable porque ya te comenté que el día que faltes pues esto lo van a heredar tus herederos hijos, herederos de ley. Es heredable. Y es verdaderamente internacional porque con tu código una vez que te inscribas se activa en todos los países. Ya puedes comercializar, ya puedes formar tus equipos en cualquiera de esos países sin tener que te inscribir en otro país. ¿Vale? En ese país, perdón. Entonces, además la compañía te da un obsequio por inscribirte a la empresa, te da un kit de afiliación que consta, puedes elegir el kit nutricional o el kit de Zaytú. Si eliges el nutricional, te llega de obsequio la caja de Biocross. Si eliges el de Zaytú, te llega de obsequio y el delineador de ojos líquidos. Esto vale en Colombia la inscripción, 100.500 pesos colombianos, en Ecuador vale 46 dólares, en México vale 499 pesos mexicanos, en Chile 23.990 pesos chilenos y así sucesivamente. Esta afiliación se paga una sola vez, se puede pagar en efectivo o con tarjeta y te permite inscribir a tu pareja o que dos personas trabajen con un mismo kit. No importa el kit que elijas, cualquiera de los dos que elijas te permite distribuir las dos líneas, no tienes que inscribirte dos veces ni comprar los dos kits. Con uno distribuye las dos líneas y para trabajar con tu pareja pues solamente con una afiliación y trabajan los dos. Una vez que te llegue el kit a tu casa por inscribirte en línea ahí envío gratis, o sea, no hay costos de envío en el kit. Una vez que te llegue el kit, si eliges el de nutrición te va a llegar la caja de biocross, te lo preparas, te lo tomas y vas a sentir mucha energía.